Bienvenido, el día de hoy tengo un nuevo video, el video del día de hoy es un video que quería hacer hace bastante tiempo estoy hablando del review de los Insane Amino Hellboy de Insane Labs así que como en todos los reviews vamos a ver su tabla nutricional, vamos a hacer una prueba del sabor y te voy a dar mis veredictos finales sobre estos Insane Amino de Insane Labs así que sin nada más que decir, comenzamos Muy bien, iniciamos con la tabla nutricional, te lo voy a dejar por aquí y como es costumbre de parte de Insane Labs, pues nos encontramos frente a una mezcla de propietario vamos a tener un scoop de 7.1 gramos, es un scoop un poco pequeño para cuando hablamos de aminoácidos vamos a tener 30 servicios, eso es bueno, un estándar y tenemos una mezcla Insane Amino de 5.4 gramos no nos dice cuáles son los ingredientes que forman parte de esta mezcla pero tenemos taurina, una mezcla de aminoácidos de cadena ramificada tenemos L-arginina, tenemos betananina, cafeína que es lo que los hace bastante interesantes tenemos L-citrulina, L-tirosina, extracto de té verde, lisina y ampi berry un clásico de Insane Labs muy bien, como tal con los aminoácidos, esta es mi suposición 100%, yo creo que de todos los aminoácidos que nos aporta los Insane Amino van a ser 5 gramos y el resto de 400 miligramos va a estar dividido entre el ampi berry la cafeína y la betananina y el green tea extract esos son como que mis suposiciones en cuanto a estos Insane Amino lo que si sabemos es que viene con 150 miligramos de cafeína no es una dosis exagerada pero si es bastante curioso cuando estamos hablando de un producto como aminoácidos generalmente no vienen con cafeína y si vienen vienen con un poquito menos vienen como que con 75, 50, hasta 100 he llegado a ver 150 es un poquito más de arriba y me parece bastante interesante eso en cuanto a la tabla nutricional así que ahora vamos a pasar a la prueba del sabor muy bien me encuentro con mi scoop de Insane Amino tengo en el shaker 10 onzas de agua, te dicen que debes consumirlo con aproximadamente 8 o 10 onzas de agua lo voy a probar con 10 onzas de agua el día de hoy, obviamente ya lo he estado tomando durante un tiempo pero yo personalmente nunca consumo mis aminoácidos con tan poca agua por lo cual pues te voy a recomendar, te voy a dar ciertas recomendaciones en cuanto al sabor de los Insane Amino como podemos ver hacen un poquito de espuma pero se disuelven de forma automática y bastante bien, tiene un color verde, es el sabor de limonada el que tengo acá y tengo que decir son unos aminoácidos con un sabor bastante bueno ya los he probado pero vamos a refrescar un poquito la memoria es un sabor muy rico, si tiene un toquecito ácido esto es de Insane Amino a ver, como te decía, yo no creo que nadie haga ejercicio con esta cantidad de agua o sea, honestamente nadie se hidrata con 10 onzas de agua yo siempre los estoy tomando con aproximadamente 500 o 600 ml de agua y tengo que ser honestos, el sabor se pierde un poco pero no es algo de preocuparse, no es que ya quedan sabiendo a pura agua tienen un sabor rico, tienen un sabor refrescante si los tomas con agua fría o con unos hielos ahí y tienen el sabor de limonada que es el que yo pude probar, los vas a disfrutar muchísimo creo que esta es una de las partes más importantes de estos aminoácidos porque lo que queremos cuando compramos unos aminoácidos es tener una alternativa que sepa rico, que nos ayude a ingerir más líquido en general pues buscamos que sea algo que nos agrade tomar no queremos quedarnos de estancados con un frasco de 30 servicios de unos aminoácidos que no nos gustan, estos aminoácidos son muy buenos en su sabor no son ni demasiado dulces ni demasiado agrios están en un punto perfecto y ya te digo con 600 o 500 ml de agua vas a tener una experiencia muy buena con estos aminoácidos y honestamente yo los he disfrutado un montón en cuanto a su sabor así que en el sabor yo les voy a dar un 9.5 a estos Insane Amino están aprobados muy bien, ahora pasemos a los veredictos finales de estos Insane Amino lo primero que puedo decir con respecto a los Insane Amino es que tienen algo diferente que es la cafeína con 150 mg de cafeína no son unos aminoácidos que puedes tomar como 2 scoops o 3 scoops porque te vas a pasar de la cantidad de cafeína que consumes al día y más aún si estás consumiendo algún tipo de preentrenamiento antes o ya sea un quemador durante el día es importante que controles siempre la cantidad de cafeína que ingieres y estos aminoácidos tienes que considerar que te van a aportar 150 mg de cafeína una vez dicho eso otra cosa que quiero resaltar de estos aminoácidos es que probablemente la dosis de aminoácidos que te aportes sea demasiado baja sabemos que los aminoácidos pues las personas que los consumen o que creen en los aminoácidos saben que se debe consumir un gramo de aminoácidos por cada 10 kg de peso corporal por lo cual pues queda un poquito atrás estos Insane Amino hay personas que no creen para nada en los aminoácidos yo honestamente no sé si den o no den algún beneficio pero me gusta tener los aminoácidos en mi stack ya sea porque saben bien porque me ayudan a consumir más líquido me ayudan a que sea algo más aburrido algo más divertido que consumir solamente agua que puede ser bastante aburrido y me ayudan sobre todo a poder rendir un poco mejor en mi entrenamiento más aún si estamos hablando de aminoácidos con cafeína lo que he estado haciendo yo con estos Insane Aminos es acompañarlos con el Intense si no has visto el review del Intense te voy a dejar una tarjetita para que vayas y lo chequees ¿qué sucede? el Intense tiene apenas 200 mg de cafeína puede ser bastante bajo para algunas personas entonces durante mi entrenamiento lo acompaño con los Insane Amino que me van a aportar 150 mg más y eso ha sido una combinación perfecta lo que me ha servido esto de Insane Amino es que cuando ya siento que se está acabando la energía que me dio el Intense pues esto me empieza a levantar y me empieza a mantener durante todo mi entrenamiento y los hace increíble honestamente estos aminoácidos como tal no sé si tengan algún beneficio o no a largo plazo pero lo que sí te puedo decir es que por la cafeína que recibes pues estás teniendo una muy buena experiencia durante tu entrenamiento y de igual forma puedes tomarlos en lugar de tomar como que café en la mañana si no te gusta el café puedes consumir estos aminoácidos saben súper rico los puedes consumir en la mañana los puedes consumir en la media tarde en lugar de tomar alguna bebida energética y si realmente los aminoácidos llegaran a tener o no algún beneficio pues están ahí están acompañándolo y yo honestamente sí confío en los aminoácidos siempre los tengo en mi stack son de los pocos suplementos que tengo en mi stack y no sé si hacen algo o sea son como que están en el limbo pero siempre están en mi stack porque así sea por efecto placebo siento que me ayudan para algo más y yo creo que estos Insane Amino te van a ayudar un montón sobre todo para poder obtener esa energía que se requiere cuando tienes días muy pesados incluso estos Insane Amino te pueden servir como un pre-entrenamiento si eres una persona que está recién iniciando en el mundo de la suplementación con 150 miligramos de cafeína puedes empezar a ver cuál es tu tolerancia a los estimulantes y los puedes disfrutar muchísimo yo honestamente no te recomiendo que consumas más de dos scoops de esto y si vas a consumir dos scoops no te recomiendo que los combines con algún pre-entrenamiento o si los vas a combinar con un pre-entrenamiento que sea sin estimulantes por completo hay varios buenos en el mercado sin estimulantes y muy completos y con estos pues terminas de completar la dosis de cafeína que vendrías a necesitar si vas a consumirlos con un pre-entrenamiento procura que la dosis de cafeína no se pase de 250 miligramos yo creo que ya pasarte de eso puedes ponerla hasta 300 pero ya pasándote de eso ya pasando la barrera de los 500 miligramos de cafeína considero que podría ser un poco contraproducente y no sólo para tu salud sino también para tu entrenamiento entonces si vas a consumir estos aminoácidos trata de mantenerlos muy alejados o muy separados entre tu ingesta de otros estimulantes durante el día digamos lo que puedes hacer es consumir un quemador de grasa que tenga unos 200 miligramos en la mañana puedes consumir un pre-entrenamiento con 200 miligramos de cafeína antes de entrenar y acompañarlos con estos durante tu entrenamiento y trata de no mezclarlo por ejemplo yo no he mezclado esto nunca con el psychotic me parece que ya sería demasiado y creo que no tendría un buen entrenamiento no sería una muy buena experiencia pero te pueden servir muchísimo para que los consumas en la tarde los consumas en la mañana pueden cuando estés cansado estás saliendo del trabajo es una opción excelente realmente me gustaron un montón y la ventaja es que ya están empezando a llegar a mi país más productos de insane labs así que si quieres algún review específico el psychotic gold, psychotic test, insane veins, la insane way déjame en la sección de comentarios cuál te gustaría ver más adelante y yo trataré de traer estos han sido unos aminoácidos que me agradaron bastante si los voy a meter en la categoría de aminoácidos no van a tener una calificación perfecta por la dosis tan baja pero pues ese agregado de cafeína a mí me gustó un montón así que la calificación que le voy a dar a estos aminoácidos va a ser de 7.5 parece un poco baja pero honestamente si no fuera por la energía y el aporte que te brinda de la betalanina, de la elicitrulina, de la eretirosina porque te ayuda bastante para el enfoque casi me olvido de mencionar eso cuando consumes estos aminoácidos si te sientes más enfocado te sientes más concentrado y pues honestamente te hacen sudar un poco más así que te podrían servir incluso como quemador de grasa entonces por eso les pongo 7.5 si no fuera por esos otros beneficios fuera si fueran únicamente los aminoácidos pues estaríamos frente a unos aminoácidos muy malos pero como viene con otros añadidos y lo que te buscan es que sean aminoácidos con energía pues creo que cumple bastante bien así que 7.5 la calificación que le voy a dar a estos insane aminos eso sería todo por el día de hoy si el video te gustó ayúdame con una manito arriba y suscribiéndote al canal si no lo has hecho todavía sígueme en instagram estoy como arroba martinescnbr ahí respondo tus dudas sobre estos o cualquier otro suplemento del mercado eso sería todo y no te olvides dejarme en la sección de comentarios que productos de insane labs quieres ver más adelante eso sería todo y nos vemos en la próxima ¡Gracias!